¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Millibomb y vamos a divertirnos un rato con MaremaRabbit Estoy en el jueguito, ¿vale? Exactamente en donde lo dejamos la última vez Tengo moneditas para comprar, vamos a comprar alguna curación más Podemos coger una más de cura, chone, así que vámonos Lo que os decía en el final del vídeo anterior, si no os parece correcto que vaya todo el rato por el lado izquierdo con Luna Maligna Me lo dejáis en comentarios, estoy grabando con antelación porque vuelvo a trabajar y demás Entonces no va a poder ser el jugar todos los días o jugar por la noche o tal Entonces eso, me interesaría en este caso ir por la derecha para tener un nuevo personaje o por el centro Pero vamos a ir por la izquierda todo el rato y si me dejáis en comentarios de que cambie Cuando, por ejemplo, ahora voy a subir, este es el vídeo del día 11, lo estoy grabando a día 6 Así que, nada, os leeré más adelante Y se hará lo que se pueda Volveré para atrás, reiniciaré Lo que quiero es ir pasando todo A ver, tengo que derrotarlos a todos, son 4 enemigos Este es débil a congelación No tengo nada de congelación, creo Quemadura Este tengo que voltearle ¿Y dónde está el otro? Aquí Vale Vamos a darle, tengo un nuevo hueco de Spark Tengo algún Spark pendiente de usar Tengo este, mira el vampirito, se lo vamos a poner todo aquí Y a madura se lo vamos a poner a este, por ejemplo Y al acelerón de este, se lo vamos a poner a este Me interesa ahora mismo mejorar esto Y creo que voy a cambiar y el vampirito al acelerón se lo voy a dar a... A otro de los que tenga tocaos de vida ¿A quién tengo tocaos de vida? Pues se lo voy a dar a... A Bowser Porque así se va recuperando Este, le doy los trozos de estrella Para que se recupere más Básicamente Porque si no, recuperarme tan poquito Es una caca Para lo poco que puedo hacer de que se recupere Este me interesa No el acelerón, me interesa más este Porque Mario dispara dos veces Entonces, hay probabilidad de crítico de que recupere un 5% extra Como bien pone ahí No vamos a gastar más Solo en estos Y... 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 Allá vamos Vale Con Mario No llego a hacerle Con Mario es que tengo en la caída Con Peach Puedo hacerle Vamos a hacer la protección El acelerón Y... 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 Con Mario Nos ponemos aquí cerca de Peach Para que... Salte Error por mi parte Error por mi parte Porque el Goomba este no tal Y ya había hecho el acelerón Esta que es débil Ah, que madura Bueno Que lo he pensado muy mal Que estoy muy peso hoy Con este Vamos a hacer el acelerón Y nos curamos Pero debería hacerle el acelerón Ay, que mal lo estoy pensando Tío, que mal Debo hacerle el acelerón al Goomba No, porque no me recupero Cuarenta y uno Tampoco es que sea muy allá Pues vamos a matar a este Me queda con Mario Con Mario Ay, la madre del cordero Que sí que tenía el acelerón Con Mario ¿Pero qué me está pasando, wey? Con Peach tampoco puedo mover ¿Qué me está pasando, tío? Qué burro Si me pongo aquí Ponemos esto Para recuperarme Por poco que sea ¡No! ¡No! Lo mío no tiene nombre No tengo nombre No puedo tener nombre Y me mata Mario Es que no me lo puedo creer Lo mío no tiene nombre Ay, la madre del cordero Ahí Fuera, lanza ¿Por qué no me dejan lanzarlo? A ver A este lo mato de una Lo mato de una Vamos a activar los mechas aquí Para ayudar a Peach Y ahora Se activó esto Muere ¡Ay, qué burro! ¡Qué mal he jugado, tío! Y con Peach Le matamos Y ya está ¡Qué fallos más grandes, tío! Es que esto es muy jugoso Coger esto Coger esto es muy jugoso Cogemos esto Cogemos esto Cinco segunditos Bien aquí de moneditas Bueno 163 Me da para dos No Para una Claro Son 85 De moneditas ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal le he jugado! He perdido a Mario ahí absurdamente Vamos aquí Al lado izquierdo Nivel 7 Y yo soy nivel 7 Joder, lo estoy jugando mega horrible Vamos a coger otro más de recuperación Y listo No No estoy yo muy inspirado Oye Para hacer videitos Y pretendo hacer dos o tres más Fíjate tú Igual penalizado, eh Porque este es el del día 11 Si necesito tranquilamente Hasta el día 14 Si puede ser Alcanzo la zona Vale Alcanzo la zona Pues Si o si tengo que Cambiar de personaje Vamos a cambiar a Mario por Luigi Y es que este Más información Es que los mechas me ayudan mucho Vamos a ir con Bowser Porque me interesa bastante Vamos a ir Con la parte de héroes Árbol de habilidades Salud A tope Movimiento A tope Y me queda uno aún, eh Quito uno de salud Quito uno de salud O quito uno de planear Voy a quitar uno de planear Y se lo doy aquí Vamos a darle Vamos a darle aquí Salto de equipo extra No sé si es Sin más ¿Y esto qué es? Alcance de aterrizaje Hombre, pues también es interesante ¿Y esto? Acelerón extra De salto de equipo Ah, que si salto Tengo otro acelerón Pues mira, esto no lo conocía yo Que lo tenía Vale Vamos a darle aquí Y aquí Luego Vida Y luego La técnica Daño no Quiero recuperación Recuperación Y esto es para el De desbloqueo Vale Bowser Contigo Vida Vida Movimiento Uy, al caer hace daño Inflige 75 de daño Al aterrizar Oye, pues es interesante esto, eh Pero me quita 3 Podemos poner esto Y esto El de recuperación Me quita 2 Es que los mechas También son interesantes Vamos a ir así Vamos a ir con los spark De Mario para Luigi Perfecto Y Vamos a mejorar Los spark De recuperación, eh Hay un bichito Como el otro día Cago en la mar Están llenitos Mierdas de plantas Que tengo en casa Que me hacen bichitos Que me atraen bichitos No que los hagan ellos No se No se ponen a procrear Las plantas Para hacer bichos Simplemente Las traen Y este puede ser interesante Va Vamos a ir así Y creo que Si puedo El de primeras Bowser Se recupera Vamos acá Tengo uno de estos Pesados Tengo que bajar Por aquí Ir por ahí Es mejor que rodear Todo esto Yo creo Aunque hay menos enemigos Interesantes Por aquí Hombre Por aquí Doy más vuelta Pero hay menos enemigos Porque son todo Goombas Y aquí si que ya tengo Las goornadoras Y demás Doy más vuelta Igual es interesante Dar más vuelta Viendo como Bueno Lo primero de todo Vamos a ir con pitch A jugárnosla ¿No? Árbol de habilidades Vamos con pitch Un momento Igual hay que Planamiento O planamiento ¿Qué tengo aquí? ¿Y este? Disparo amplio No Vamos a quitar Este Y ponemos El de planear Pero vamos Lo sabe Pepito Pérez Y Es que el daño Aquí me interesa Poco Vamos a ir así A ver ¿Hasta dónde creéis Que puedo Llegar con Con pitch Hasta aquí? Seguro Pero hasta aquí abajo Es a arriesgarse ¿No? Vamos a hacer Línea recta Con pitch Hasta aquí Y luego Si puedo Caigo aquí Así que Luigi Te vamos a poner aquí Con pitch Hasta aquí 100% seguro Por jugármela Bueno Ni tan mal Ni tan mal Tampoco Me voy a Torturar Luego ¿Con cuál Tengo más Probabilidades? Creo que tengo Más probabilidades Vamos a hacer Lo primero de todo Vamos a curarnos Lo posible Y esta Que era débil Vale Vamos aquí Y voy a saltar Con Luigi Uy 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 No llego No llego No llego Tío No llego Que gran cagada Probamos a ver Si llego Con Bowser Total Ya está dañado Un poquito más No llego Tampoco Creo Uy To the limit Into the limit Vale Pues No voy a activar Ni los mechas Ni nada Con Luigi Vamos a activar Vamos a Ponernos Aquí Me activo La vista De héroe Bueno Que esta se llama Mirada de acero Y vamos a Darla a esto No le doy Que hago la mar Luigi Vamos a activar esto Y Turno Y turno Del rival Aquí Debería Curarme Pero 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 No ha podido Ser No Pero no Ataques A ese Menos mal Que tengo La velocidad Rápida Yo si no Llevo Quince Minutazos De vidrio Ojito Eh Probo de vida Buah Se recupera 159 Digo No me puede dar Desde ahí Vale Punto Primero Estos Dos Salimos Por aquí Y con Peach Llego ya Así que No tengo Nada De Un ataque De recuperación Y Esta Como planea Tanto Más la caída Ya está Logrado Logrado Logradísimo Aluvión De monedas Dios Me siento Súper Torpe Con Peach Te he visto Montoncitos De monedas Aquí Os he visto Eh Picharda Venga Que me da Tiempo A coger Estos Montones Se acabó Ya está 193 Me da Para Dos De recuperación Más Perfecto 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 Vale Estamos Nivel 8 Ya A ver Los batiditos Recuperación Del 75% A la derecha Fua Sería interesante Pero bueno También lo del centro Destruye los ojos De oscuridad Bueno Lo voy a ir dejando Por aquí Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis